¡Qué! ¡Qué modelo es! ¡Qué mamá! ¡También es un modelo profesional! ¡Listo! ¡Muy bien, Lili! ¡Vamos a ver! La primera mamá se puso cuatro prendas La segunda mamá se puso una, dos, tres Famoso, ¿verdad? Espero que mante Y trae porra A todos A ver ¿Seguro que ganó el perro de mi parte? ¡Sí! Pero oiga, papá Se lo puso todo el perro Se lo puso bien, papá Oiga ¿Cuántas cuentas de la primera mamá? ¿Se ven a esperar que te la quede? Papá, ¿quién tiene la cara como de un gabe, papá? ¿Verdad? A ver ¿Qué quiere el regalo? ¿O papá? No Ah, puta A ratito viene el regalo ¿Es suyo? ¿Es suyo el preencio? Ok Vamos a decir una cosa Vamos a entregar el premio a los tres papás ¡Bravo! ¡Sí! ¡Un aplauso fuerte para los papás! ¡Bravo! ¿Previo de niña o de niño?